Parece tímido, debo decir ¡Ale, we! El oso permanece a un lado y trata de verse incopioso Lo cual es más duro dado su abrumante tamaño ¡Adorable! Ok, excuse me Soy cortado de mi mirada a la vez que escucho la puerta abrirse de nuevo Y todos se ponen rígidos hacia arriba y permanecen en pie, en atención y los vemos entrar Oh Parece importante, for sure Guiado por un lobo que podría ser descrito como impresionante Los caballeros de la caballería entran Viéndolos hace mi estómago voltear Son los héroes de la galaxia, la línea frontal contra la plaga Y toda la razón por la que estamos aquí Toma todo lo que tengo para mantener mi atención y no jadear El líder lobo se mueve para permanecer enfrente de todos Y mira arriba y abajo silenciosamente Él da pasos hacia atrás y hacia adelante en fila Como si estuviera asesorando la carne en el bloque Miro en adelante y espero Él más tarde da un paso hacia atrás al centro y se dirige a todos nosotros O típico momento Si estás permaneciendo aquí Si estáis permaneciendo aquí Se supone que debo daros a todos la enhorabuena por pasar las pruebas y requerimientos de la unión Sus ojos escanean a la fila de... Los ojos del lobo nos escanean por cada señal de romperse o debilitarnos a la vez que él continúa Podríais tener alguna noción de cuento de hadas de que vais a ser algún caballero elegante que salva la galaxia del mal Regresando a vuestros hogares, a paraísos y celebraciones Internamente flaqueo Estaría mintiendo si dijera que no había tenido sueños sobre eso ¿Quién no? Estoy aquí para romper aquellas ilusiones Estamos en guerra Se siente como en el ejército Él golpea su pie hacia abajo empatizando su punto Él es tan fuerte que podemos sentirlo Si vosotros sois afortunados Si podéis salvar algunas vidas Si sois lo suficientemente valientes Podríais también ayudar a aquellos de nosotros Vuestros caballeros Que de hecho pelearán para detener un planeta De ser demasiado Arrasado Mi estómago empieza a formar en nudos Toma todo mi esfuerzo para permanecer mirando al frente a la vez que él habla Que os saquen de vuestras cabezas que Hoy sois algo más que baterías andantes ahora mismo Estáis aquí para mantenernos en pie Nosotros Seremos aquellos salvando vidas Yo estaré condenado si pierdo a un solo caballero A causa de que alguien Tuvo la brillante idea de que esto iba a ser fácil Él termina a la vez que él se da la vuelta alrededor de su paso Él está justo cerca de mí Puedo ver su pecho elevándose y cayendo de la pasión de su discurso Él está mirándome pero mantengo mi mirada encajada recta en adelante Ahí lo tenéis Vuestro discurso de bienvenida inspiracional Enhorabuena páginas Tal por ahora Oficialmente sois reclutas Su voz está cayendo con sarcasmo Y no puedo decir si él solo está intentando asegurarse de que vayamos en serio O si él de hecho es un imbécil ¿Qué tal ambas? Serviréis como un caballero desde ahora Hasta que os rindáis Muráis O os graduéis hacia la caballería No sé Estadísticamente Esa es la primera más posible Y la segunda es tristemente demasiado detrás Aprenderéis de nosotros Viviréis con nosotros Respiraréis Comeréis Y cagaréis Por nuestra discreción Si prestáis atención y os mantenéis Quizás seréis de utilidad para nosotros Me hago a mí mismo ¿Claro? ¡Sí! ¡Señor! Oh my gosh Decimos en voz alta A pesar de que pensaba que escuché al menos unas cuantas voces romperse en medio Veremos Yo Yo Si de hecho estáis inadvertidos Soy el comandante de los caballeros De la caballería Othid Fen Orion Es mi responsabilidad lamentable mantener a este cuadrante Seguro Él mira alrededor de todos nosotros de nuevo Y me daréis cada iota de esfuerzo que existe en aquellos cuerpos vuestros No tolero el fracaso El fracaso quiere decir que la plaga gana Y no permitiré eso ¿Comprendido? ¡Sí señor! Ayuda Esta vez La llamada fue mucho más en unísono y cierta Todos queremos que la plaga sea derrotada Tanto de eso sería cierto para cualquier recluta Pero más que eso cualquier intento de unirse a la caballería Al menos tenéis pulmones Bien Ahora llamaré por vuestros nombres Y os uniréis al... Y me uniré al caballero que llame después Estas son noticias para mí Quería distanciarme de foro antes de que la selección tomara lugar Y ser juzgado justamente El pensamiento me hace sudar un poco Estas decisiones han sido hechas ya Por gente más de lejos inteligente que vosotros mismos ¡Deam! Óyame ¿Estás subestimando mi inteligencia? No escucharé siquiera un lloriqueo de queja ¿Verdad? ¡Sí señor! Siento la emoción nerviosa burbujeando alrededor del cuarto Mientras era intimidante y aterrador pensar que ya habíamos sido emparejados con un caballero para servir También lo que era lo que habíamos estado soñando Al menos lo era para mí Mirando alrededor veo el discurso de medad del comandante No habiendo mitigado la emoción de la mayoría Él empieza yendo por la lista en su ST y K Cada vez que un nombre es leído Un nuevo, eh, maldita sea Un nuevo, eh, recluta Da un paso hacia adelante En regreso su caballero es llamado al frente Y agarra en el brazo el uno del otro en un saludo tradicional Brut Cerberus ¡Ah! El tipo ese que vi antes Oye, así vamos conociendo a la carnada, eh El lobo que permanece firme que se rió hacia mí Da un paso al frente con el hocico mantenido alto ¡Tú eres mío! ¡Ven aquí! El comandante apunta a un lugar cerca de él Brut entonces va a permanecer detrás de él Esperando por su brazo extendido Fen mira hacia Brut por un frío segundo Antes de agarrar su brazo y entonces inclinarlo más cerca Fen deja caer su cabeza hacia la oreja izquierda del otro La cual se retuerce No escucho lo que es dicho Pero Brut asiente y entonces da un paso en la fila Detrás de su caballero Mi curiosidad está elevada Para hacer una muestra de ello debe querer decir algo Fen se lista fuera nombre Lista fuera nombre tras nombre Y uno a uno La orde empieza a mitigarse Los pocos que conozco Observo de quienes son emparejados ¡Alexandrin Ronos! ¡Ah! ¡El tipo! Vaya nombre también El hombre que había estado mirando de lado da un paso Sus movimientos son muy medidos y gratos Recluta hacia los caballeros de Cannon Tops Un caballero ursaning da un paso hacia el frente Su abrumante tamaño es bastante imponente Pero la sonrisa amable en su rostro Pero la sonrisa amable en su rostro se mantiene a la vez Que él agarra el brazo de Su compañero que le hace ver Aproximable Los dos de ellos entonces dan un paso hacia atrás En la fila juntos Alexandrin se ve complacido No conozco al caballero por nombre Pero su presencia es formidable Sus brazos son más grandes que mi cabeza No me gustaría ser aplastado Por aquellos brazos O no estaría ¡Pero bueno! No puede ser así Es que no me puede ser así, por Dios ¿Con quién estoy bromeando? Me encantaría Especialmente presionado contra esa barriga ¡Maldita sea! Saria Melsrexus ¡Ay, madre mía! Compañera al caballero Sairos el fuerte ¡Ay, madre mía! ¿Pero y este weón? Giro mi cabeza Hacia... Oh, Dios Sorry Momento de interrupción Quiero mi cabeza De mirar al oso Hacia la tigresa Dando un paso hacia adelante Pero no estoy interesada en ella Dando un paso en adelante Para saludarla Está el caballero en cuestión Y mi mandíbula cae Su altura es abrumante Él está cubierto en escamas rojas Y no parece como que Él tenga una pizca de gordura en él El impresionante dragón Sonríe hacia la tigresa Quien la regresa Con una sonrisa igualitaria Su cola se retuerte felizmente Y ven perfectamente encajables He escuchado de Sairos A pesar de que nunca he conocido A un Drake antes Puedo decir que él es un espécimen Increíble solo mirando Respetuosamente La típica mirada Respetuosa I get it I get it Recuerdo ver su brillante rostro En las imágenes de Foro Después de la incursión Verla en persona Ciertamente es una Una invitación inesperada La lista continúa Y los pocos reclutas que quedan Son lidiados Sé que mi nombre será llamado Más tarde Pero sigue sintiéndose Mucho ser elegido El último Por los deportes De nuevo Gladius Rondus Ah el oso Recluta Al capitán caballero Haed Este anunciamiento Merecedor de nota Es para el oso nervioso Que vino en último Él se ve conflictivo Lo comprendo Aún así A la vez que él da un paso Hacia adelante Los capitanes Los capitanes de los caballeros Siempre eran los segundos Al mando Y exclusivamente pilotos Para las naves caídas Como un recluto Hacia uno Gladius Sería un rol Orientado a más De apoyo Ostras Buah Pero que diseños Hay aquí De ciertos personajes ¿No? A la vez que él se mueve Su caballero Lo hace también Al principio Me pregunto Que estoy mirando Pero entonces me doy de cuenta De que el caballero Tiene brazos proséticos En su espalda Da la ilusión De ellos siendo Una bestia De cuatro brazos Teníamos Un pro Procínico Unos cuantos Procínicos En foro Así que Ver un caballero Mapache Era una vista Complaciente Estudia a Gladius Silenciosamente Antes de ofrecer Un brazo mecánico Para el apretón Quizá El capitán del caballero No es uno Para el contacto físico Gladius Lo toma nerviosamente Y entonces La pareja Incómodamente Se mueve Hacia atrás En posición Ahora Hay un mar De caballeros Emparejados Y unos reclutas Delante de mí Y solo un par De reclutas Solitarios Quedan Debe de tocarnos En nada Debe de tocarnos En nada ¿Quién nos tocará? ¿Cómo será? Mi ansiedad Empieza A hacer que mi corazón Palpite más duro Y más ruidoso El miedo De ser dejado afuera Y posiblemente Solo irme Domina mi mente ¿Qué pasa si hubo Un error? Y fui dejado Sin caballero Transferido a otra división O enviado de regreso A foro Como un error Clerical No, no, no Relájate No pensemos en lo peor No pensemos en el peor Caso de escenario Por Dios Paso toda mi energía Resistiendo la urgencia De temblar Manteniendo mi expresión Neutral Y mirando hacia adelante Él va a llamar mi nombre Él tiene que hacerlo ¿Verdad? No puedo ser el único Que quede permaneciendo aquí ¿Qué pasa si él no lo hace? Necesito esto Yo Rihuller Strider Aquí vamos Ahí estás Ahí estás Rihuller Just go Despierto de mi espiral A la vez que el comandante Me llama Mis músculos vagamente Me escuchan A la vez que me esfuerzo A responder Y moverme Para permanecer Delante de él Mi corazón palpita En mis oídos Él me llamó ¿Verdad? Él está mirando Hacia mí Con una mirada Indisternible Pienso sobre dar Un paso hacia atrás En la cola Quizá he cometido Un error Quizá él Verdaderamente No me llamó Y lo imaginé todo Él empieza A abrir su boca Y asumo Que estoy a punto De ser reprimido Recluta Hacia el caballero Calvets Auriga Escucha el más Desvaneciente Murmullo Y rompiendo Los ranquis De aquellos Alrededor de mí El nombre es bien Conocido Así que comprendo Su anticipación El anterior Comandante Y un caballero De la caballería De élite Calvets Auriga Es uno de los caballeros Más Condecorados En la flota ¡Oh Dios santo! ¡Riuler! ¡Vamos a ser importantes! ¡Oh my gosh! Él ha dejado caer Un deber activo Él ha dejado El deber activo Hace algo de tiempo No estaba advertido De que él estaba De regreso Por la reacción Del resto del cuarto Parece que muchos De los otros No lo estaban Tampoco Permanezco Permanezco en atención Y espero Escucho pasos Primero La emoción Se eleva Para encontrarme Con la ansiedad Y nervios Que ahora están Alto en el cielo Entonces Él está ahí Pasando a través De los rangos Y viniendo Hacia el frente ¡Guau! 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 Veo el daño Inmediatamente Él Tiene una cicatriz Desde los años De empujando A la plaga Atrás Sin decir Que alguno De los caballeros Estaba inmaculado De lejos ¡So! ¡Este es mi nuevo compa! Él se ve serio Pero hay algo más En su expresión También ¿Apresión? ¿Redundancia? No puedo del todo Plantearlo Antes de que pueda Realmente considerarlo Más Él ofrece Su brazo derecho Hacia mí Miro hacia ello Por el más breve De los momentos Quiero saborear esto Pero también No deseo Hacer un espectáculo De ello Agarro su brazo Y lo choco firmemente Él regresa Con un fuerte agarre No estoy Desafiando No es desafiar O probar Lo cual lo aprecio Él me libera Y entonces Empiezo a caminar Hacia atrás En formación Hacia la parte trasera Me acelero Para seguirle Quiero saltar Y gritar Pero eso puede Ciertamente esperar Hasta que esté solo Por el momento Permanecemos cerca Del uno al otro A la vez Que los cuantos Reclutas finales Son asignados Compruebo Mi caballero Desde la esquina De mi ojo Él mira Directamente en adelante Con el rostro impasivo Estoy seguro De que él Ha hecho esto Tantas veces Que debe de ser Aburrido Él es al menos Un pie más alto Que yo Su pelaje Su pelaje sobre un lado Mirándome Está bien tratado Y cuidado A pesar de que Su pata cuelga suelta En una postura Relajada Su espalda Está recta Y su postura Está bien Practicada Y perfecta Podría estar Visteral Hacia el caballero Con el que fui Asignado Pero no puedo evitar Sentirme bastante Orgulloso De que se me ha dado Una obvia Elección Superior Después de que El nombre final Es llamado El comandante Fenn da un paso En adelante Da un pívot Hacia el lugar Y entonces Nos supervisa De nuestras nuevas Posiciones Oh my gosh Todos vosotros Estáis permaneciendo Cerca de vuestros Caballeros Recordad vuestro Entrenamiento No la caguéis He escuchado Eso de Ru Pon las suficientes Veces para no Hacerlo señor Estáis aquí Para servirlos Mañana Tarde Y noche Entre entrenamientos Sois Vico Y llamada No tomaré Ninguna No tomaré Ninguna Queja La parte fácil Se ha acabado Ahora Estareis Poniéndoos Todos en forma Seguid órdenes Y hacer lo mejor Que podáis Ahora Moveos Fuera Si señor Después de su orden Final Él se da la vuelta Y entonces Marcha fuera Del cuarto Brut Sigue Navigamente Después Entonces Salimos afuera Y seguimos A nuestros Respectivos Caballeros A la vez Que tal como El comandante Dijo Nosotros Los reclutas Permaneceremos Al lado De nuestros Caballeros No solo En combate Sino también Como apoyo Haremos su comida Limpiaremos Y mantendremos Su armadura Y armas La lista Continúa Wey Que somos La chacha Al final O que onda Y estos Somos básicamente Una asistencia Para los caballeros Que son este Ahí Super Cools Y épicos Vale Ya entendí Aprender bajo Un caballero También quería Decir Vivir en su Hogar El pensamiento Me hace sentir Extraño Ha pasado Mucho Desde que He vivido En una Verdadera Casa Regreso A examinar A Calvets En vez de Preocuparme A la vez Que le sigo Su larga Espera Me requiere De un Rápido Paso Para mantener El paso Él no ha hablado Hacia mí Aún Pero él Podría Solo ser Ese tipo De caballero A pesar De que Le conocía En un Sentido General Él nunca Aparecía En ninguna De las Entrevistas O discursos Que la flota Distribuía En un intento De hacer La galaxia Sentir Más segura El silencio Tiene lo mejor De mí No después De mucho Así que Caballero Auriga Señor Es un gran honor Estar bajo Su servicio Haré Mi mayor Posible Para completar Todas las tareas A lo mejor De mi habilidad Tambaleo Mis palabras Un poco Sintiendo El calor De la vergüenza Sobre mis Mejillas Calvets Gira su cabeza Para mirarme A la vez Que él Continúa Marchando Hacia adelante A pesar De que Noto Su paso Ralentizarse Ligeramente Solo Calvets Está bien Mientras Su tono Es frío Y su voz Profunda Es silenciosa Puedo Escucharle Claramente Comprendo La formalidad En público Pero más allá Más allá De eso Tú no necesitas Ser tan rígido No quiero sentirme Incómodo En mi propia casa Creo que tú Te sentirías Igual No estoy seguro No estoy seguro De si él Me está probando Pero tiene sentido Permanezco en silencio Y sigo Tal para tus deberes No hay mucho Que requiera No quiero A ningún A otro A un recluta Sino A un comando Un comandante Que ordene Y siga órdenes Estoy sorprendido Si él no quiere Otro recluta Entonces ¿Por qué estoy Incluso aquí? Él no me golpea Como alguien Que mitigue Su deber Él se ha cansado De la guerra Y estaba esperando Por marcharse De ella Mi corazón Se hunde Pero también Siento una llama De ira Bueno Cava Calvets Tengo que servir Y voy a hacerlo Si le guste o no No voy a Dejarme atrás De alguien más Porque no le guste Que sus botas Sean pulidas Calvets Mira en mi dirección De nuevo Su rostro Es tan duro De leer Que está empezando A molestarme Puedes realizar Tu deber Solo He vivido Solo por un tiempo No necesito Que se espere Como una Asistencia Como otros Caballeros Hacen Él suena Casi sombrío Sin embargo Sigo montando En la niebla roja A la vez Que me pregunto Si le he presionado Porque espera Poco de mí Bueno Bien Haré lo que pueda Pero no creo Que no le asistiré Tan Pensativamente Como otros Reclutas Lo harían Voy a volverme En el mejor Caballero De la caballería Que alguna vez Hubo Y terminaré Esta guerra El lobo Se detiene Y se da la vuelta Para mirarme Una vez más No estoy seguro De si él está Enfadado Triste O solo Deja pasar Maldita sea Su rostro Su maldito Rostro Guapo Pero bueno Reuler Esto no es Algún juego Que ganar La gente Morirá Y tú Puedes unirte A ellos Si tú Verdaderamente Quieres ayudar A otros Asegúrate De que Sobrevives Primero Y más Importante Estamos aquí Odean La casa Peado Casa He estado Tan envuelto En soltar Cosas Que no me di De cuenta De donde Había sido Guiado Mirando Hacia donde Él ha girado Veo En la Hacia del Caballero Cuando llegamos A la Caballería Se te Es dado Un lugar Razonablemente Privado Donde tú Eres Estacionado El hogar De Calvets Hace el apartamento En foro Verse como Como un Desastre Una casa De dos pisos Permanece Ante Nosotros De Puedo Ver un jardín Externo Y lo que Parece Como un jardín De Entrenamiento Pasando a través De Ternura Mientras Parece Bien Puedo Ver Las señales De trabajo De drones Siempre hay algo Un poco Demasiado Perfecto Con la Manera En la Que Cortan Las Los Arbustos La Cubierta Externa Parece Ideal Para Relajarse Después De Digo Digo En Eso Solo Mirando A Otras Casas Abordando El Lugar De Calvets Digo Puedo Decir De Que Esto Es Ligeramente Persona Tiene Un Ligeramente Un Sentimiento Personal En Ello Aún Así Era Como Si no Hubiera Personaje Más Allá Del Diseño Ninguna Marca Que Destacara Esto Como Un Lugar En El Que Vivir Los Caballeros Podrían O Harían Por Supuesto Regresar A Sus Mundos Natales Y Tener Residencias Ahí Pero La Mayoría Servirían Que La Base Central Del De Kei De Esta Manera Muchos Incluso Tenían A Sus Familias En La Base Y Podrían Continuar Viviendo Ahí Después De Que Se Retiraran Si Así Lo Deseaban Viendo Una Casa Que Parecía Tampoco Querida Me Hace Fruncir Quizá Él Centero Antes De Que Separen Segmentos Y Se Deslicen La Pared Oh Es Bonito El Lugar Honestamente Calvets No Desperdicia Tiempo En Remover Sus Botas Antes De Que Pueda Saltar A Hacerlo Mantengo Mi Lengua Por Ahora Este Lobo Necesita Entrenamiento Para Aceptar Mi Ayuda Con El Cosmos Como Mi Testigo Prevale El Me Pace Pasar A Través De Yo Mostrándome Los Varios Cuartos Estudio Cocina Compartiremos Un Baño Aquí Su Hogar Es Pequeño Es Limpio A Pesar De Que Estoy Más Atascado Por La Poca Decoración Que Hay Se Siente Más Como Un Cuarto De Hotel Vagamente Siendo Ocupado Que Algún Lugar Realmente Para Vivir Y Aquí Está Tu Cuarto Puedes Decorarlo Como Desees Aquellas Son Todas Tus Pertenencias Miro Hacia La Simple Paquete Que Tengo Que Contiene Bastante Toda Mi Vida Y Asiento Es Viejo Como Todas Mis Cosas Un Sotapo Apoya El Velo Negro Que Mantiene Solo Mis Uniformes Que Quedan Y Unos Cuantos Cambios De Ropa Para Tiempo Personal Es Todo Merecedor De Traer Y No Mucho Para Comenzar Gracias Calvets Estaré Desempaquetando Entonces ¿A qué hora Debería Reportar Para La Comida De La Noche? Calvets Parece Como Que Él Está A Punto De Decir Algo Se Pausa Entonces Él Tiene Una Extraña Mirada En Su Ojo Agitando Su Cabeza Él Parece Cambiar De Idea Y Habla Seguro Seguro Usualmente Como A La Caída Del Sol Hasta Entonces Puedes Permanecer Aquí Ok Tengo Trabajo Que Hacer Bye To You Incómodamente El Lobo Se Da La Vuelta Y Entonces Sale Deprisa Con La Salida Que Él Hizo Uno Pensaría Que Él Era El Invitado Entro Al Cuarto Y Entonces Pongo Mi Paquete Sobre La Cama Es De Madera Lo Cual Me Sorprende Incluso Si El Ethos Lupino Es Para Mitigarse Con La Naturaleza Donde Sea Posible Había Asumido Que Habrían Tendrían Mobiliario Manufacturado Como Los Prints Sintéticos Que Teníamos En El Dormitorio Lo Mismo Va Para El Escritorio Pequeño Personal En La Esquina Del Cuarto Camino Hacia Ello Y Entonces Recorro Mi Mano Sobre Ello Es Viejo Me Pregunto Si El Último Recluta Que Calvets Tu Usaba Esto Da Entender Que Tuvo Al menos Tuvo Antes Creo La Ventana Ofrece Una Buena Vista Hacia El Jardín Trasero Donde Veo Un Área De Entrenamiento De Arena Los Objetivos De Práctica Se Ven Agotados Golpeados Y Arañados Me Siento Siento Como Que Hay Algo Que Me Estoy Perdiendo El No Actúa Como La Gran Cosa Que Tu Esperarías Saco Mi ST Y K Y Entonces Lo Traigo Hacia El Instant Onet El Sentimiento De Es Extraño Desde La Actualización Toma Un Momento Sincronizar Todas Las Nuevas Actualizaciones Y Entonces Estoy Dentro La Primera Búsqueda Viene Inmediatamente El Capitán Calvets Auriga Regresa Al Deber Activo Después De Sufrir Un Daño Pesado A Pesar De Que El Artículo No Entra En Demasiados Detalles Parece Ser Que Calvets Tuvo Que Pasar Por Una Cirugía Después De Un Choque Severo Sarnes Desde Su Nave Fue Removida De Todo De Su Lado Izquierdo Asumo Que No Pudieron Salvar Su Ojo El Artículo Continúa Diciendo Que El Daño Requirió Oficio Para Recuperar La Movilidad Oh El Entonces Tuvo Que Retirarse En Orden Para Mostrar Que El Podía Seguir Peleando Después De Todo Fue Solo Recientemente Que El Había Sido Aclarado De Regresar Al Deber Frunzo A La Vez Que Paso A Través Del Resto Del Artículo Esperaba Que Iluminara Los Detalles Pero Realmente No Hay Si Hubiera Pensado A Través De Todo Eso Podría Empujarme De Regreso Hacia El Pico De La Condición Física Requerido De Un Caballero El Sector Médico Del KU Es Segundo A Ninguno El Hecho De Que Siga Viéndose Extremadamente Capaz Es Testimonio De Eso No Es Onipotente Aún Así Hay Bastante Que Incluso La Ciencia Más Avanzada No Puede Completamente Curar Sin Mencionar Las Heridas Mentales Tendrá Algo De Eso Porque El Pobre Hombre Se Ve Un Poco Tocado En Varias Cosas Y No Me Estoy Refiriendo Físicamente Hablando Chicos Calvets Había Pasado A Través De Todo Eso Estoy Comenzando A Comprender Que Quizás Su Actitud Es A Causa Del Hecho De Que Él No Quiere Aparentar Como Que Él Necesita Ayuda Comprensible Pero Solitario Él Me Necesita Si Él Comprende Eso O No Él Me Necesita Y Yo Le Necesito Para Dejarme Hacer Mi Parte Tengo Que Mostrarle A Pesar De Que Estoy Solo Escuchando Mi Resolución Me Ayuda A Cimentar Mi Concentración En Lo Que Voy A Hacer Es Una Promesa Para Mí Mismo Para Probarle A Y Y A Todos Los Demás Que Puedo Hacer Esto Y Bien No Tengo Mucho Así Que Desempaquetar Es Más Organizar Mis Uniformes Y Colocar Mis Ropas Civiles Lejos Pasando Por Mi Cuarto No Mi Cuarto Mientras Que Salta Fuera De Mi Garganta Y Me Do De Cuenta De Que No He Comido Desde Antes Del Amanecer Uy Hace Falta Un Poco De Comidita En Ese Organismo Pos Tengo Que Controlar Mi Descenso A La Vez Que Rodeo La Esquina Y Entonces Entro A La Cocina El Tour Había Sido Bastante Breve Así Que Realmente No Había Mirado Alrededor Del Cuarto Es Bastante Humilde Realmente Es El Único Cuarto Que De Hecho Se Sentía Más Hogareño Puedo Ver Una Pequeña Mesa Con Dos Sillas Colocadas Contra Una Puerta De Cristal Deslizante Mira Fuera Del Mismo Cuarto De Área De Entrenamiento Que Mi Dormitorio Ve Al Igual Que El Resto Del Jardín Trasero El Área De La Cocina Tiene Parece Tener Alguna Función De La Que No Estoy Seguro El Hecho De Que Tiene Algo De Basura Descartada Y Platos Almacenados Me Hace Pensar Que No Ve Mucho Uso Calvets Tiene Su Espalda Hacia Mí Moviendo Algo Alrededor Que Está Liberando El Brote De Ese Delicioso Aroma Hace Mi Boca Salivar En Anticipación Incluso A pesar De Que Puedo Sentir Mi Resistencia Derrumbándose Se Me Es Recordado Que Nuestras Posiciones Deberían Ser Revertidas Frunto El Ceño Hacia La Parte Trasera De Su Cabeza No Es Que Mi Atención Permanezca Ahí Por Mucho Mis Ojos Viajan Hacia Su Amplia Espalda Musculosa Hasta La Cola Colgando Sobre Dos Mejillas Que Por Dios Ya Le Estaban Mirando El Pero Pero Bueno Que Es Tu Compa No Sasso No Sasso Ruler Fuerzo Mis Ojos De Regreso Hacia Arriba A La Vez Que Él Se Da La Vuelta No Haría Bien Tener A Mi Caballero Encontrándome Salivando Por Él En El Primer Día Tacha Eso En General Ey No Debería Ser El Que Este Cocinando Para Usted Trato De Evadir Sonrojarme A La Vez Que Él Trae Dos Boles Hacia La Mesa Su Comportamiento Confortable Le Hace Aparentar Mucho Más Aproximable Y Él Se Ve Bien Con Una Sonrisa Bueno No Tengo Un Asamblador Aquí Nunca Estuve Dispuesto Con Por 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 Un Tiempo No Me Deje Con Aquellos Reclutas Elegantes De Alrededor De Aquí El Lobo Solo Pestañea Hacia Mí Como Si Él No Hubiera Considerado Que Sabía Cómo Verdaderamente Cocinar Él Suspira Y Coloca Los Boles En La Mesa Antes De Que Él Tome Asiento Gesturando Para Que Me Una A Él Yo Lo Siento Estaba Fue Erróneo De Mi Parte Asumir Me Siento Puesto A Él E Internamente Ruego A Mi Nariz De Parar De Inhalar El Vol De Deliciosura Nada más Ante Mí Estoy Acostumbrado A hacer Las Cosas Manualmente Tener Que Reaprender A Cómo Hacer Las Cosas Incluso Ahora Años Más Tarde Prefiero Hacerlas Por Mí Mismo Más Que Dejara Las Máquinas Hacerlo Él Rasca Estoy Pervertido Hacia La Tecnología Integrada Apuesto A que Maros Estaría Mucho Más Emocionado De Mirar Hacia Ello Comprendo Eso No Estoy Intentando Tomar Todo Pero Quiero Ser Su Recluta Apropiadamente Incluso Si No Es Cada Día Déjeme Tomar Algunas Tareas Fuera De ¿Qué tal Si al Menos Hacemos Un Buen Espectáculo En Público Muéstreme Cómo Ser Un Recluta Para Usted Delante De Otros Cuando Estemos Fuera De Servicio Le Dejaré Solo Él Lo Considera Por Un Minuto Hacia Este Punto Estoy Seguro De Que Estoy Siendo Sugestionado Por Alguna Forma De Tortura Inventada Para Enseñar A Los Reclutas A Ir Sin Comida Incluso Cuando Se Es Presentado Tantajantemente Una Un Dulce Eso Es Una Oferta Justa Puedo Aceptar Eso Y Haré Mi Mejor Posible Para Ti También Mientras Que No Soy El Mejor Caballero En La Caballería Puedo Mostrarte Algunas Técnicas Ey Tú Eres Mi Caballero Eso Te Hace El Mejor Que Hay Proclamo Orgullosamente Y Veo La Pizca De Una Entonces Empieza A Comer Felizmente Por fin Empiezo Por mi Parte Y Así Pasa Todo Un Día Acostándome En La Cama Completo Lleno Y Contento Me Siento Empezando A Dormir Todo Ha Sido Más Agotador De Lo Que Esperaba Puedo Vagamente Mantener Mis Ojos Abiertos Rondo Con Mi ST Y K Y Más Tarde Traigo La Mirada Hacia Una Ventana Para Teclear Amaros Un Mensaje O El Chico En El Que Estuvimos Haciendo Cosillas Antes De Irnos Sigo Sin Saber Las Restricciones Así Que Lo Mantengo Breve Haciéndole Saber Que Estoy Listo Y Todo Ha Ido Bien Tengo Un Mensaje De Regreso Cortamente Después Con Un Montón De Inconos Adorables Sonriendo Acaricio El Dispositivo En Mis Manos Recuerdo Aprender Cómo Usarlo Qué Ranuras Y Ruedas Hacía Y Cómo Se Sentía Teclear Al Principio Usándola Solo Pantallas Como Una Guía No Después De Mucho Se Volvió Una Segunda Naturaleza Para Usarlo Completamente Por El Tacto Sigo Prefiriendo Leer Los Mensajes Visualmente Cuando Puedo Aún Así Que Podrías No Hacerlo La Tecnología Como Avanza Wey Después De Asegurarme De Que Una Alarma Esté Ajustada Justo Antes Del Amanecer Coloco Mi ST IK Sobre No Me Sigue Entonces Me Acurruco En La Cama Los Últimos Pensamientos Vagando En Mi Son De Calves Y Su Raza Y Bueno Estás Asentado Al menos Ahora What Is This Empieza Como Siempre Lo Hace Con Un Retumbido Sobre Las Nubes Volviéndose Gris Furioso Y Amenazador What The Las Luces Infinitas De Verde Son Afines A La Iluminación A Presar De Que Los Son De Lejos Más Aterradores La Tormenta Verde What La Plaga Está Atacando La Descarga De Sus Naves Se Vuelve Envuelve Las Nubes Enfermizo Verde Una Tormenta Se Forma Encima Lol Es Horrible Estoy Asustado Tan Asustado El Silencio Es Palpable Todos Los Rostros Giran Con Miedo Y Terror Esperando Esperando Que Pasará Si Nadie Habla Ay No Un Bebé Llora Un Singular Llanto Agonizado Todo El Infierno Se Desborda Gritos Hacen eco A través De La Ciudad La Gente Corre Se Vuelve Un Pánico Enorme Estoy En Medio De Un Mar De Piernas Chocadas Fuerte Hacia La Mano De Madre Ella Está Guiándome Lejos Diciéndome De El Momento Tan Fácil Mente Ella Se Ha Ido Estoy Solo En La Multitud Lloro Añadiendo Mi Voz Hacia El Coro Alrededor De Mí Doy La Vuelta A la Vez Que Trato De Encontrarla O Alcanzar Una Pizca De Sus Amables Ojos Escucho Su Llamada Por Mí Incluso A pesar De Que Las Pared De Que Incluso A través De La Otros Pujado A Un Lado En Un Callejón La Gente Me Pasa El Verde Se Ilumina Y Brotes De Explosiones Encima Puntúan Cada Latido Del Corazón Río Er Alguien Ha Visto A Mi Niño Entonces Sucede El Primer La Primera Lanza Oscura Pasa A través De La Línea De Las Nubes Una Nave De La Plaga Baja Hacia La Ciudad Oh Damn Los Gritos Se Intensifican Río 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 Oh My God Su Madre Fue Asesinada Por La Plaga Su Madre Fue Asesinada Por La Plaga Me Levanto Hacia Arriba En La Cama Empujando Duras Respiral Bocanadas De Aire Hacia Mi Pecho Estoy Empapado En Sudor Lanzo Fuera De El Agua Expira En Un Remolino Bajo El Drenaje A La Vez Que Inundo Mi Cara Repetidamente Bebiendo Algo Algunos Pares Agitadamente Una Vez Que Ha Terminado Miro Hacia El Espejo Sobre El Lavadero Mis Ojos Están Amplios Y Mi Cabello Es Un Desastre Concentro Mi Imagen A La Vez Que Empiezo A Forzar Mi Respiración De Regreso A La Normalidad Toma Un Rato Miro Hacia A Mismo En El Espejo Mi Reflejo Es Gajoso Y Tajante El Comparte Mi Expresión En Pánico Y Aterrada Este Sentimiento Compartido Me Ayuda A Calmarme Y Lo Hace También Es Una Técnica Que Desarrollé Un Estúpido Ritual Pero Funciona En Las Noches Como Esta El Sueño De Nuevo Ay Destrozado Y Tan Claro Sus Palabras Siguen Resonando En Mis Oídos Ha Pasado Un Rato Desde Mi Última Pesadilla El Movimiento Debe De Haberlo Agitado Hasta La Superficie Lentamente Recupero Control De Mi Respiración Incluso A la Vez Que Mi Corazón Sigue Palpitando En Su Modo De Pelear O Volar Retorciendo Mis Ojos Cerrados Y Soltando Algo Más De Agua Ayuda El Frío Me Ralentiza A La Vez Que Me Siento Más Como Yo Mismo Miro Hacia El Espejo En Un Modo De Estado Seco Mi Rostro Con Una Toalla De Mano El Tiempo Es Bien Antes Del Amanecer No Creo Que Pueda Dormir De Nuevo Después De Aquello Aún Así Siento Mal Así Que Deslizo Abierta La Puerta Agradecidamente Lo ¿Él o es alguien que duerme en silencio? Estos cuartos son más Ensolados del ruido de lo que pensé Tomando mi oportunidad camino lentamente por el corredor hacia donde el baño está Bueno Al menos ¡Otro día, otro evento, Rewler! ¡Yipi! ¡Otro día, otro día, otro día!